Siguiendo con estos especiales sobre desaparecidos, vamos a tratar otro de los casos que aún a día de hoy sigue sin tener una explicación lógica y racional de qué sucedió con la persona desaparecida. Como ya vimos en el capítulo anterior, existen sucesos más mediáticos que otros y a los que se les otorgan más medios para conseguir su resolución. Aquí volvemos a encontrarnos con otras víctimas que han pasado de puntillas casi sin hacer ruido por la actualidad y los medios de comunicación. Y esto me hace preguntarme, ¿de verdad tampoco importa que una chica de 14 años lleve desaparecida casi 7 los cuales se cumplirán el 14 de este mismo mes de marzo? Pero hablamos de Caroline del Valle, una chica que marchó de su casa un sábado por la tarde para pasar un rato con sus amigos, o los que ella creía sus amigos y no volvió. Testimonios falsos, mentiras, insultos y trabas es lo que más abunda en este suceso, circunstancias que nos han llevado a que después de tanto tiempo aún sigamos preguntándonos qué pasó con Caroline. Pero antes de adentrarnos en el caso, hagamos como siempre, preguntarnos quién era Caroline del Valle Movilla. Caroline era una chica, como ya hemos dicho, de 14 años de edad, simpática, extrovertida, educada y a la que le gustaba pasar tiempo con sus familiares y amigos. Como todos, a esa edad estaba empezando a conocerse y comenzando a salir hasta un poco más tarde con su pandilla. No era buena estudiante, pero tenía planes de cursar en una academia la especialidad de esteticien. A grandes rasgos, Caroline era una chica normal de su edad, de su tiempo y que era, según nos cuenta su familia, feliz. Una cría que comenzaba a adentrarse en la adolescencia, comenzando a vivir esas experiencias que todos recordamos con cariño cuando somos adultos. Pero entonces ocurrió algo que terminó rompiendo de lleno todo su mundo, y el mundo de todos los que la querían. El sábado 14 de marzo, Caroline va a casa de su madre, tras haber pasado la noche en el domicilio de su amiga Silvia, una chica que conocía hacía apenas un año, pero de la cual se había hecho inseparable. Caroline le pidió dinero a su madre porque aquella tarde quería ir a comer a una hamburguesería y después se iban a acercar a una discoteca light, o discoteca de menores, llamada In Time, en el centro de Barcelona. Madre, hija y amiga pasan la tarde conversando. Cuando Isabel va a caminar al cajero acompañada de su hija y la amiga para sacar algo de dinero que darle a Caroline para la comida y la discoteca, esta le pregunta si iban a ir con chicos de origen árabe, a lo que su hija le responde que no, pero Silvia, la amiga, le dice que sí, que han quedado con chicos árabes, pero que no pasa nada, que eran buenos muchachos. La pregunta de Isabel venía a colación del hecho de que en esa época existía cierta alarma social porque había algunas chicas que habían sido captadas para llevarlas fuera con el asunto del terrorismo islámico y, como toda madre, pues tenía cierta preocupación. Finalmente, tras sacar 20 euros que Isabel da a su hija, esta se despidió de su madre, le dio dos besos y le dijo, mamá, te quiero, y se marchó. Nada hacía presagiar que este te quiero, mamá, serían las últimas palabras que resonarían en su cabeza con la voz de su hija. A eso, de las nueve y media de la noche, Caroline le manda un mensaje de voz diciendo que si podía volver a quedarse a dormir en casa de su amiga Silvia. Isabel le dice que bueno, que no hay problema, siempre y cuando el padre de su amiga le confirme que se queda en su casa. La hija le dice que sí, que no hay ningún problema, e incluso Silvia manda un audio diciendo que sí, que Caroline se podía quedar con ella aquella noche. Isabel, para quedarse aún más tranquila, realiza una llamada al padre de Silvia, como era costumbre, y éste le dice, sí, tranquila, no hay problema, se queda como ha hecho otras veces. Pasa la noche y al día siguiente, el domingo 15, Caroline no aparece por su casa. Isabel ve que va acercándose la hora de comer y la chica sigue sin aparecer. Sobre las tres y media la llama por teléfono y éste sale apagado o fuera de cobertura. Aún así, no le da mucha importancia, pensando que se habían podido despertar tarde ya que habían estado fuera toda la noche. Viendo que pasó la mañana, el mediodía y que no había noticias, sobre las cinco de la tarde llama a Silvia, ya que el teléfono de su hija sigue desconectado. Esta no se lo coge, finalmente, sobre las siete de la tarde le responde y le dice que Caroline se ha quedado en su casa a dormir y comer y que ella, sobre las cinco, había tenido que salir a un recado con su tía y la despidió en la puerta, dejándola camino de su casa. Isabel, extrañada porque hacía dos horas que esto había sucedido, baja a la calle a buscar a su hija por las zonas habituales que la chica solía parar con sus amigos, todo ello sin obtener resultados. Mientras buscaba, no paraba de llamar al teléfono de Caroline, el cual seguía apagado o fuera de cobertura. Y al de Silvia, la cual ya tampoco se lo cogía. Nerviosa y preocupada, decide subir a su casa para entrar en el ordenador de su hija y visitar sus redes sociales para averiguar si tenían alguna actividad. Desde el Facebook de Caroline, pone una alerta para ver si alguien la ha visto o sabe algo de ella después de salir de casa de Silvia, ya que está buscándola e intentando localizarla y todos sus esfuerzos están siendo infructuosos. Tras esto, comienzan a llegarle mensajes de otras chicas que le comentan que es mentira, que su hija no ha pasado la noche en casa de su amiga y que tampoco habían estado en In Time como le dijeron, que se habían ido a la Villa Olímpica. Finalmente, una amiga de Caroline contactó con Isabel por privado y le dijo, te están mintiendo todas, tu hija nunca ha ido a la Villa Olímpica ni ha pasado la noche en casa de Silvia. Tu hija se fue la noche del sábado a Sabadell y allí pasó algo que hizo que tu hija no volviese. Creemos que la han detenido. Esto no le cuadraba a Isabel porque ella ya había llamado a hospitales y comisarías y no tenía información al respecto. Otra amiga de Caroline le manda un mensaje a Isabel en el cual le dice que se han puesto en contacto con ella por SMS y le han dicho que no busquen a Caroline, que ésta está en una casa abandonada en muy malas condiciones. Con este mensaje y todo lo recopilado, se fue a poner la denuncia por la desaparición de su hija ante los Mossos de Escuadra. Los Mossos, al ver el mensaje y todo lo que le contó Isabel, vieron que no cuadraba nada, que todo era incoherente, es entonces cuando dichos agentes comienzan a realizar su investigación. Estos le transmiten a Isabel lo siguiente. Al parecer, su hija, junto con Silvia y otra amiga llamada Nis, van en tren a Sabadell y se dirigen a una discoteca. Según cuentan, acompañadas de un grupo de chicos menores fugados de centros de acogida y otros con órdenes de busca y captura. Se encuentran de fiesta en las inmediaciones de la discoteca haciendo botellón hasta que aproximadamente a las cuatro y media o cinco de la mañana un patrullero de los Mossos les da el alto para identificarlos y es entonces cuando todos los chicos comienzan una huida. Vamos a meter en este punto la versión de dicha huida que dan un chico que finalmente se convierte en el principal sospechoso para la investigación y Silvia, la amiga de Caroline. Según dicen, en un momento dado, se adentran en un callejón. Este chico va delante, a escasos metros, Silvia. Esta dice que se esconde debajo de un coche y ve cómo se alejan huyendo Justin, que así se llama el chico, seguido de Caroline y que a Caroline la precede un Mossos. Esta versión la avala Justin. Este comenta que cuando él se gira ve a Caroline y que observa cómo casi la tiene cogido al Mossos de escuadra pero que tras continuar un poco más huyendo y volviéndose a girar ya no ve ni a Caroline ni al Mossos por lo que según sus palabras pensó que había sido detenida y que tras esto prosiguió su escapada hasta un castillo próximo abandonado. Al parecer Justin estaba en busca y captura porque golpeó a su padre, el cual maltrataba a su madre y éste le interpuso una denuncia por agresión y lesiones. Esto hizo, según siempre las propias palabras de Justin que avisase a la pandilla de que si en algún momento aparecían los Mossos él no se haría cargo de nadie y que intentaría huir en solitario. Finalmente toda la pandilla se reúne en el McDonald tras haber escapado de los Mossos, todos excepto Caroline y Justin. Éste aparece por la zona dos horas más tarde sin la chaqueta y con la camiseta del revés manchada de barro. Esto lo sitúa en el punto de mira de los investigadores como el principal sospechoso. La excusa que da para justificar las dos horas de diferencia es que en lugar de coger el mismo tren que cogieron el resto de la pandilla él viajó en ferrocarriles catalanes que hacen un recorrido más largo y tardan más en llegar. Tras reunirse todos, incluidos Justin, deciden marchar a casa y nadie, absolutamente nadie, se preocupa por el paradero de Caroline. Ellos comentan que hicieron esto porque el propio Justin dice que él vio como los Mossos la tenían casi capturada y que seguramente había sido detenida. Y esto es todo lo que se sabe o todo lo que nos han contado sobre lo que pasó aquella noche que desapareció Caroline. ¿Pero es todo o existe alguna cosa más? Un tiempo más tarde un equipo de investigación de una televisión consiguió un vídeo en el cual se veía como aquella noche Caroline junto con otros amigos estaban bebiendo junto a un coche con matrícula francesa y con tres personas adultas franco-árabes. Tras indagar e investigar, se llegó a la conclusión que dichas personas eran amigos de Nice, la chica que, según comenta Isabel, incita a Silvia para que lleve a su hija hasta Sabadell, justo a esa zona. Según comentó el resto de amigos, estas tres personas acercaron y ofrecieron alcohol gratis a todos hasta que ocurrió el altercado con los Mossos. Tras esto y siguiendo con las pesquisas, se determina que el teléfono de Caroline emite señal por última vez en las inmediaciones de la estación Sabadell Sud, en torno a las seis o seis y algo de la mañana. Para los investigadores, el principal sospechoso es Justin, quien ha terminado con la vida de Caroline y posteriormente ha procedido a la ocultación del cadáver. Tras la insistencia de Isabel y Albert que todas las culpas son vertidas sobre este chico y que el escenario más plausible para cometer dicho acto era el castillo en el que estuvo escondido, insiste hasta que dicho castillo es registrado y rastreado hasta con perros especialistas en encontrar restos humanos. Pero nada, no hay absolutamente nada en ese lugar, no existen restos de ninguna persona y mucho menos de Caroline. Tras esto, los Mossos continúan diciendo que posiblemente Justin, al quedarse solo con Caroline en alguna calle del polígono, éste quiso abusar de la menor y terminó provocando su muerte, deshaciéndose de ella en algún contenedor de basuras. Pero tras interrogar a los encargados y trabajadores de la empresa de reciclaje donde van a parar todos los residuos de dicho polígono, esto quedó prácticamente descartado por varios puntos. Primero, porque todos los camiones que recogen la basura llevan cámaras con el fin de evitar algo así y si un chofer ve caer un cuerpo dentro del vehículo, automáticamente lo paran. Y el segundo es la forma en la que se deshacen de dichos residuos, ya que todos pasan por una cinta donde manualmente son clasificados bajo supervisión, por lo que si en algún momento algún resto de alguna persona hubiese pasado por esa zona, habría sido visto con total seguridad. Así que llegados a este punto tenemos una chica que sale de su casa en compañía de una íntima amiga, la cual la invita a quedarse a dormir en su domicilio bajo la responsabilidad de su padre, quien tras el suceso nunca más cogió el teléfono a Isabel. Sabemos, o creemos saber, porque solo tenemos el testimonio de sus supuestos amigos, que Caroline fue incitada para ir a algún lugar al cual no iba a ir en un primer momento. Conocemos que durante su estancia allí hubo una estampida tras intentar ser identificada por los Mossos de Escuadra y ahora creemos conocer y digo creemos porque esto lo cuentan unas personas que han demostrado ser unos mentirosos sin escrúpulos y sin el menor sentido de lo que es la amistad que Caroline desaparece justo cuando es casi alcanzada por uno de esos Mossos. Mossos que por otro lado ni han realizado un parte de intervención ni han declarado en ningún momento haber visto, retenido o tan siquiera tener cerca a Caroline. Podemos creernos la versión de Justin el cual dice que no la ve más y que va solo al castillo y vuelve más tarde porque coge un tren distinto. Pero también podríamos habernos creído la primera versión que dio Silvia diciendo que su amiga salió sobre las 5 de la tarde en dirección a casa tras Pecnoctar y comer allí. ¿Qué quiero decir con esto? Que mienten, que mienten todos Silvia, Nis, Justin e incluso todos los que cuentan las verdades a medias o simplemente las omiten. Todos, a ninguno les importa lo más mínimo que pudo suceder a la que decían era su amiga. Al final, como hemos visto en otros muchos casos traídos al canal es la familia la única que día tras día semana tras semana mes tras mes y año tras año continúa con la angustia con la desesperación de no saber de no comprender de no entender por qué por qué ella por qué nuestra hija por qué nuestra nieta por qué Caroline lo único que puedo desde mi humilde posición desde aquí es pedir a esos niños que hoy ya son hombres y mujeres que empaticen que se metan en los zapatos de esos padres que suplican por una respuesta y que ya a sabiendas de que a ellos no les va a suceder nada porque cuando todo esto ocurrió eran menores hablen que cuenten y que digan de una vez por todas la verdad. Soy Triunartz buenas noches. Buenas noches.